El PKK califica de declaración de guerra los ataques turcos contra la población kurda. El partido de los trabajadores del Kurdistán, PKK, se ha mostrado abierto al diálogo con las autoridades turcas, aunque no se hace ilusiones sobre la reanudación de las negociaciones, ya que ha calificado de declaración de guerra unilateral los ataques contra la población kurda. Advierten de que podrían recurrir a los combates en ciudades turcas para responder a la persecución del gobierno turco. Si Turquía hace un gesto de reconciliación al reconocer la autonomía kurda, el proceso de arreglo podría tener resultados, ha afirmado Murat Karajilan, principal comandante del PKK, en una entrevista concedida a la agencia rusa Riyano Bojty en lo monte Jikandil, en Kurdistan Sur, refugio de la organización kurda. Además, ha añadido, para llegar a un acuerdo con los jikurdos, el gobierno turco debe liberar al líder del PKK, a quien la mayoría aplagitante del pueblo kurdo considera su líder. Asimismo, es necesario liberar a los demás presos políticos jikurdos, que son más de 7000, ha precisado. El comandante del PKK ha reconocido que los jikurdos no se hacen ilusiones sobre la reanudación del proceso de paz porque el Estado turco no lo aceptará. La actitud que vemos ahora, por parte de Turquía, es una manifestación de racismo, chauvinismo y fascismo, ha lamentado. En opinión de Karajilan, Turquía debe cambiar, y si cambia, si se convierte en un auténtico Estado democrático y el kurdijitan logra una autonomía, cesarán las rebeliones armadas y no será necesario hacer la guerra. Combates Por otra parte, ha advertido de que el PKK podría recurrir a los jikombates en las ciudades turcas en respuesta a la persecución de los jikurdos por parte del gobierno de Turquía. Actualmente, estudiamos la cuestión de trasladar los jikombates a las ciudades. Librar una guerra urbana es un paso muy arriesgado para nosotros, pero las condiciones actuales requieren cambiar de táctica, ha sostenido. El dirigente del PKK ha denunciado que el gobierno turco ha pasado a la intimidación abierta hacia los jikurdos, que quieren crear una autonomía democrática y ha realizado una declaración de guerra unilateral, que se manifiesta en ataques contra los jikurdos. En este sentido, ha acusado a las fuerzas gubernamentales de bombardear ciudades con una historia de miles de años, destruyendo el patrimonio cultural e histórico de la región. Según Karajilan, cuando terminen los ataques y los jikurdos tengan libertad e independencia, no habrá necesidad de usar las armas. Tenemos la intención de continuar una resistencia armada en Kurdish Tanajita que nuestro líder y todo el pueblo kurdo obtenga libertad e independencia, ha remachado. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan entabló en 2013 un proceso de paz con Okayan para poner fin a tres décadas de conflicto, pero se rompieron por la connivencia de las autoridades turcas con el Estado Islámico y por negarse a apoyar a los jikombatientes jikurdos en Kobani. Desde entonces, el ejército turco ha llevado a cabo una ofensiva contra el PKK, con bombardeos incluso en territorio administrado por Irak, en la que habrían muerto unos 900 rebeldes. Además, el gobierno ha impuesto el toque de queda en varias localidades de Kurdish Tanajita, principalmente en Siurre y Silopi, en la provincia de Sirnak, así como en el distrito sur de Dijarbakir.